Música Mira, lo primero, vamos a hacer un previo. Antes del triple en sí, ¿cómo llegaba el equipo a esa Copa del Rey? Y no llegábamos bien. Era un equipo que habíamos hecho un inicio de temporada flojo, también en Europa, y muy contestado. Las críticas, yo creo que las críticas fueron muy duras, porque decían que era un equipo un poco ya desgastado, en fin. Y llegamos a la Copa del Rey y el título nos sirvió para, de alguna manera, reivindicarnos. Jugada era para Chicho, no me acuerdo qué tipo de sistema era, era un bloqueo para él. Lo que pasa es que, evidentemente, me imagino que el Madrid también era consciente de que era uno de nuestros triplistas, había que estar muy pendiente de él y Joe Llorente fue a hacer una pequeña ayuda para que Chicho no estuviera como bien. Entonces es cuando la bola me llegó a mí. Hombre, la lógica era aplastante, porque si alguien en el Barça de aquella época se jugaba canastas de estas características, eran o Chicho o Epista, claro. Cuando me encuentro con Joe Llorente o Juan Corbalán, ellos mismos te lo recuerdan. Como anécdota y como cachondeo, vaya canasta que nos metiste. Tiene su gracia, porque sí que es cierto que dentro del campo había de todo, pero después, cuando nos volvíamos a encontrar, la verdad es que la relación era muy buena y ahora, cuando ya todo el mundo está realizado y hace tiempo, es aún mejor. Estas anécdotas se comentan. Me imagino que es lo que se dice siempre, entre comillas, la épica del momento y de la situación. Sobre todo para la gente del Barça y puede que pasa para la gente del Madrid. En el reverso de la alegría y de la tristeza queda esto en el momento puntual de un partido que tienes ganado y al final lo pierdes por este triple. Pero sí que es verdad que me lo recuerdan muchísimas veces. Gracias.